¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro capítulo más de Stronghold, vamos a seguir la campaña militar de Stronghold Stronghold HD, perdón Tenemos dos misioncitas, o sea que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡buah mierda que hay misiones! Pero bueno, un poquito para aprender a jugar Vamos a darle La taralla oculta Llega un informe de Sir Longarm Para cuando recibas este mensaje, con un poco de suerte, todo habrá ido bien y habrás puesto fin a esos irritantes lobos Ahora te pido un favor Comienza a construir un puesto de avanzada en el borde del territorio del duque de Puce Para ayudarme a juzgar mejor el poder de las fuerzas de la rata Bajo ninguna circunstancia, debes enviar noticias de la finalización de tu misión a Lord Wulsak La rata fue criado como hijo único en tierras que pertenecían a la familia de Puce El duque mostró favorecer a su madre, asegurando que ella nunca pagaría impuestos Y que siempre tendría suficiente para salir adelante Un día, llegó un mensajero y fue revelado que su padre era el mismo de Puce Para el que su madre había trabajado una vez como sirvienta Debido a un desafortunado accidente, toda la familia de Puce se había perdido en el mar mientras volvía de sus vacaciones Dejando a la rata como el siguiente heredero en la línea de sucesión al título de duque Encuentra una posición elevada cerca de los terrenos que pertenecen a Puce Y comienza la construcción de un puesto de avanzada El torreón de madera ofrecerá mayor protección que una simple mansión sajona Llévate algo de ganado para criarlo, ya que la tierra allí te será propicia No permitas que el enemigo te descubra Pero si lo hace, no le dejes escapar para contarlo Las colinas darán ventaja a tus arqueros cuando disparen desde lo alto Ok, a ver, ahora dice elimina todas las unidades enemigas Tiempo hasta que, hasta la última batalla Ok, estos son, y esto es dificultad Vamos a ponerla normal, no me voy a fumar nada Porque si la pongo difícil y después me joden Así que nada, vamos a darle Bueno gente, a darle Tengo acá el cafecito yo he hecho A ver Vamos a empezar rápido primero Torreón Ah, el torreón es mejor que todo Yo supongo que la estepa esta está guapa, no? Si, si porque tiene poca... A ver, acá arriba sería Dios, no? Esto también hay que aclararlo, pero no puedo Este sería un buen sitio para hacerlo Colocad el granero, Sire Al granero es fundamental Ahora primero Vamos a crear dos de madera Hacemos un tres de madera Tres de madera Dos de comida ¿La comida qué? Ah, la comida es de huertos Ahora sí cambio Esto me gusta más Más vaquitas, Connie, eh? No, no tengo nada acá ¿Qué más tengo de comida? Tengo solo esto para hacer, sí Tengo para hacer más huertos de esto Tengo para hacer el taller, fábrica Perfecto, vamos a hacer el taller No hay suficiente madera, mi señor Vamos a stalkear un poquito la madera Se necesita madera Se necesita madera Mierda, no tenemos madera 6 de madera, actualmente 0 Claro, porque la tienen que traer acá Ahí te dice, acá dice la madera que necesitamos Perfecto, tenemos 12 Podemos hacer Bien, más gente, más people, más... A tope, eh? Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor No, 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 no No, 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 no Buf, tengo mucha gente Tengo muchísima gente, hermano Eh, tengo que hacer el cuartel Tengo poquita madera No podemos situar eso ahí, mi señor Voy acá para salir, crack Cómo, cómo demuelo las cosas Ni idea, ¿no? No tengo puta idea Cómo salgo de acá Que vengan Ah, pasan por ahí a lo chill, ¿no? O sea, les chupa un huevo Mira, mira el rey El rey arriba se la aguanta Cuidado con el rey El rey, cuidado, ¿eh? Mira, mi rey Sí En marcha Estamos en camino No puedo llegar allí, señor Nuestras vacas son víctimas de una extraña enfermedad, mi señor Unas cosas que no hay Puestos Eh, pero, ¿qué hay de un pequeño regalo? Vamos La vieja Bessie Se comporta de un modo raro Igual que la mayoría de las otras vacas Nuestras reservas de comida están disminuyendo, mi señor Se ha perdido, ¿eh? Se necesita oro ¡Oh! El tesoro se está vaciando ¡Arqueros preparados! Nuestros exploradores informan de otro grupo de hombres de la rata Dirigiéndose en nuestra dirección ¿Estamos preparados para enfrentarnos a ellos? ¿Por dónde vienen? No los veo Vienen por acá seguro Ah, por ahí salen ¿A dónde están atacando? No los veo Ahí está lo de la rata No tengo infantería, hermano O sea, no entiendo esto ¿Cómo va? El enemigo está dentro de un asiento atacado Mi señor ¡En marcha! No puedo llegar allí, señor Nuestras existencias de oro crecen a ritmo constante, Sire A ver Sire Tengo mucha gente al pedete O sea, rascándose un poquito lo que es el hueval, ¿eh? Vuestra popularidad está cayendo Se necesita oro Un pequeño grupo de soldados de la rata se dirige al castillo Nuestro tesoro se está vaciando ¡Esperando órdenes! Nuestro tesoro se está vaciando A ver, está guapo porque Porque tenés que tener en cuenta lo del oro Acabo de tirar todo el café Las rotas de la rata están atacando Ahí vienen Tenés que tener en cuenta todo lo que es la población Porque sin oro Si no tienes impuestos Creces como un animal Pero... Claro, después no tienes oro O sea que es una ermita de doble filo Por ese sentido Acá se la comen toda entera Pasan igual Porque necesito más gente Tengo cinco personas ahí Cuidado Acá un poco dice el oro, ¿no? Sí Ok Yo lo veo que titila Gente, no sé si ustedes lo verán así Que como que titila el escritorio Es un poco complicado capturar este juego Ya lo había dicho anteriormente O sea que si miren así Y bueno Disculpenme si se ve un poco que titila Porque... Se marcha del castillo Un pequeño grupo de soldados de la rata Se dirige al castillo Esperando órdenes Se necesitan armas, Sire Salen de un lado solo me parece La vieja Bessie Se comporta de un modo raro Igual que la mayoría de las otras vacas Entonces... Las tropas de la rata están atacando Ahí están todos Esperando órdenes Nos vamos Bueno, a ver ahora A ver si pasan Ahora tengo bastante gente Va, pasan igual Oh no My friend Uy, me... Nuestras existencias de oro crecen a ritmo constante, Sire No hay cambios en el tesoro, señor Me fui y me fumó un poco red Con el impuesto, la verdad Las tropas de la rata están atacando Estamos perdiendo un poco de oro, mi señor Soy una ametralladora de matar gente Hemos sobrevivido al ataque del enemigo Los muy cobardes han huido, señor No podemos atraparles Nos delatarán seguro Bueno, nice, ¿no? Usa nice Nice Con un... Con unos inconvenientes con la población, ¿no? Me excedí un poquito Me fui al otro extremo De cobrando impuestos Pero bueno A lo último Aún así ganamos Que es importante, ¿no? Y yo creo que en esta misión La pasioncita la dejamos Vamos a hacerlas cortitas de 15 minutos No sé qué le parece a la... A la gente Vamos a hacerlas cortitas de 15 minutos Porque me parece más práctica Para renderizar y para tal O sea que nada Nice Vamos a dejarlo así Así que nada gente Ya nos vemos Ya nos vemos con otro capitulito De Stronghold Con la siguiente misión Seguramente grabe todo de una Así que Me parece que la mecánica esta Está guapa, ¿no? Es una misión y cortar Son 15 minutos Cortita y tal Así que nada Bueno Me voy a grabar otro episodio O sea que por ahora nada Después dentro de uno o dos días Ya está el otro episodio Así que nada gente Nos vemos en el próximo capítulo De Stronghold Así que a cuidarse mucho Hasta otra Gracias 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 Gracias